Pesadilla de Moisés Revilla Daima pendejuano, ya no te apures Daima pendejuano, por ser un rabo verde Daima pendejuano, ya todos lo saben Eres un casado, pero a ti te vale madre Quieres tener más de tres, su cuerpo y su mujer Quieren verte chile al punto, pero le pegan al güey Corrieron con María Inés, llegó en Chile su mujer Volaron los sartenazos, traen moretes por doquier Daima pendejuano, eso no te apures Daima pendejuano, por ser un rabo verde Daima pendejuano, ya todos lo saben Es un casado, pero a ti te vale madre Pesadilla, siempre en tu corazón Daima pendejuano, ya no te apures Daima pendejuano, por ser un rabo verde Daima pendejuano, ya todos lo saben Es un casado, pero a ti te vale madre Quieres tener más de tres, su cuerpo y su mujer Quieren verte chile al punto, pero le pegan al güey Lo vieron con María Inés, llegó en Chile su mujer Volaron los sartenazos, traen moretes por doquier Daima pendejuano, ya no te apures Daima pendejuano, por ser un rabo verde Daima pendejuano, ya todos lo saben Es un casado, pero a ti te vale madre Daima pendejuano, ya todos lo saben Daima pendejuano, ya todos lo saben